Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Tres pruebas de que Hexatlón All-Star 2023 está arreglado. Se suponía que esta edición de Hexatlón All-Star le regresaría la grandeza a la franquicia, pero no todos han tomado esta temporada como válida. Un gran sector de fans aseguran que el reality podría estar arreglado para que X participante gane. A continuación te contamos las razones en las cuales se basan estas acusaciones. Hexatlón llegó de la mano de TV Azteca para revolucionar la forma en la que se ven los realities en México. Su primera edición apareció en un lejano 2017, y a partir de ese momento se volvió una franquicia irreplicable. En total se han estrenado seis temporadas regulares y dos All-Star. Es claro que para muchos se necesitaba un cambio lo más pronto posible. El reality de TV Azteca se había consagrado por la competencia y por la incertidumbre. Pero ahora, en la edición más reciente, se cree que ya hay un guión establecido. No por nada hay tantos spoilers. Aquí te decimos por qué algunos afirman que Hexatlón All-Star 2023 podría estar arreglado. Las pruebas de que Hexatlón All-Star no es lo que pensábamos. La molestia en un sector de los fanáticos del reality de TV Azteca se ha hecho evidente en diversos medios, y es que hay motivos que permiten sospechar un posible arreglo. Uno, no se exponen los resultados de las votaciones. La producción de TV Azteca le ha dado poder al público para que elija a quienes quiere fuera de Hexatlón All-Star. No obstante, esto se presta a malas interpretaciones ya que los resultados no son exhibidos de ninguna forma. Si la producción quiere puede decir que la gente votó por un elemento que ya no convenga al posible guión. Dos, la producción elige los tiros que favorecen a ciertos atletas en eliminación. Aunque el sorteo de juegos es salteatorio, una alarma se encendió cuando Alino Muñoz lo ayudaron. Muchos, incluida la reina de los spoilers, han asegurado que lo están protegiendo para que no abandone Hexatlón. ¿Cómo lo hicieron? En el juego de eliminación del 26 de marzo le dieron el reto en el que es mejor, el lanzamiento de pelotas de corcho. Tres, tras la salida de Pato van a permitir que entre un refuerzo rojo. Luego de que Pato Araujo abandonara Hexatlón All-Star por el nacimiento de su bebé se ha hablado mucho al respecto, y uno de los temas de mayor controversia es que la producción de Azteca permitió la llegada de un refuerzo. ¿Geber Gallegos? ¿Por qué? ¿Será acaso que quieren proteger al equipo rojo? Nada de esto es una confirmación, todas son teorías. Pero si quieres saber si Hexatlón All-Star está arreglado o no, síguenos en Facebook, allí encontrarás información de todos tus programas favoritos de TV Azteca. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!